Las disculpas no significan nada. Las acciones significan todo. Si alguien se disculpa por tratarte mal y un minuto después vuelve a tratarte exactamente de la misma manera, esa no fue una disculpa, fue una excusa. Esa disculpa fue solo parte de su juego mental. La madurez real significa reconocer tus defectos y esforzarte en corregirlos. Es fácil para alguien decir, te quiero, lo siento, nunca volverá a suceder. Es mucho más difícil para alguien cambiar su comportamiento, trabajar para deshacer sus hábitos tóxicos y finalmente tratarte como se merece. No te culpes ni te acuses por el comportamiento de alguien que no le importa lastimarte. La única culpa que tienes es de tener un corazón más grande que las palabras vacías y las mentiras que te han dado. Es común que los manipuladores jueguen de manera segura. Poco después de cometer un error, empezarán a hablar dulce de nuevo, empezarán a dedicarte más tiempo, crearán la ilusión que están cambiando para mejor. Y luego, cuando tu guardia esté baja, volverán a ser una carga para ti. Todos entendemos que no existen personas perfectas. Se van a cometer algunos errores en cualquier relación. Pero la diferencia entre una persona tóxica y una persona con buenas intenciones son los pasos concretos de acción que una sí está dispuesta a tomar para mejorar la situación. Hay algunas personas que se disculparán contigo porque saben que eso es lo que tú quieres escuchar. Pero en sí, no es una disculpa la que te gustan ofrecer. Es simplemente su manera sutil de decirte, ya déjame en paz. En el momento, las lágrimas que derramaron puede que sean auténticas. Pero eso no significa que vayan a dar la vuelta y comenzar a tratarte mejor. Al menos, no por mucho tiempo. Las disculpas no significan nada. Las acciones significan todo. Solo debes aceptar una disculpa si realmente crees que la otra persona va a trabajar sobre sí misma y cumpla su promesa de no volver a cometer el mismo error. Yo no estoy en contra de perdonar. Cristo mismo dijo, te perdono, vete y ya no peques más. Pero estas personas, en vez de no ir a pecar más, van y pecan peor. No importa cuántas veces juren que esta vez será diferente. Recuerda, las disculpas no significan nada. Las acciones significan todo. Cristo Jesús en su palabra nos dijo que tengamos cuidado de no solamente ser oidores, pero sino hacedores. Y no solo se trata de hablar bonito, sino de vivir lo que hablamos. Si alguien verdaderamente te ama, si tiene el corazón dispuesto a cambiar su deseo, entonces va a estar en corregir su mal comportamiento. No podrá soportar verte con dolor. Dañarte una sola vez será más que suficiente. Palabras significan nada cuando tus acciones no lo demuestran. Vas a conocer gente que siempre utilizarán las palabras correctas para cada situación, pero al final siempre serán sus acciones las que te dirán quiénes verdaderamente son. Porque eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Y si estoy equivocado en todo lo que he dicho, entonces compruébalo con tus acciones, no tus palabras vacías. Si el mensaje les ha ayudado, compartan con otros el día de hoy. Bendiciones.